El día lunes 27 de octubre se realizará a las 2 de la tarde en la sala de consejos el conversatorio entre el comité y los conferencistas del seminario, doctora María Clara Tobar de la Universidad del Valle y el doctor Álvaro Nelson Hurtado Tejada de la Universidad del Cauca. El día martes 28 de octubre del año en curso a las 8 de la mañana en el auditorio Luis Santander Benavides, el Comité Organizador de Autoevaluación y Acreditación Institucional ha organizado un seminario de inicio formal al proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional de la Universidad de Nariño. La Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Nariño invita a la comunidad en general a participar del Foro Cirugía Social y Subjetividades Políticas a realizarse el 23 de octubre de 2014 en el Paraninfo de la Universidad de Nariño, Sede Centro. La Facultad de Nariño